Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todas y todas Buenas tardes Gracias por acompañarnos A esta hora En esta plataforma informativa Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles Está con ustedes Francisco Torres Tapia En esta edición de hoy Miércoles 9 de octubre Del año 2019 Iniciamos con las informaciones De este día Porque hoy en Masaya Un joven de 18 años Fue detenido Cuando tramitaba Su récord policial Más detalles Con las declaraciones Del doctor Julio Montenegro Quien atendió El caso de este joven Tras la denuncia Hecha por su progenitora Darío Noticias Que la señora Yasmina del Carmen Morales Morales De 39 años Ayer ha interpuesto Una denuncia En la que su hijo El de Refanuel Cheves Morales Fue retenido De manera arbitraria En el distrito policial Mientras él Y su mamá Iban a tramitar Un récord de policía En un momento determinado En que la mamá Sale a comprar agua helada Es retenido al muchacho Y es llevado A la parte interna Del distrito policial Al regresar ella Al no verlo Por ningún lado Pregunta Y una vendedora Que venden las inmediaciones Le comenta Que unos policías Lo han metido Hacia adentro Del distrito policial Cuando ella le pregunta A uno de los miembros De ese distrito policial Ellos le dicen De que ya no puede Tener comunicación Con el joven Y que va a ser objeto De un proceso investigativo Pasó esa situación Después Trató de establecer Contacto con él No le daban razón Hasta que se enteró De que él se encontraba En auxilio judicial nacional Conocido como el nuevo chipote Estamos hablando Que esto aconteció El día viernes 4 de octubre Aproximadamente A las 9 y 50 minutos De la mañana Hasta el momento El joven No ha sido liberado Darío Noticias Gracias por seguir Informándose Ayer en martes Un grupo de nicaragüenses Interrumpió En una reunión Que se realizaba Por parte del Banco Mundial En el sistema De integración Centroamericana SICA Para exigir Que se suspendan Los préstamos A Nicaragua Les dejamos El ambiente Darío Noticias Más de 200 organizaciones Nicaragüenses Que hemos traído A este importante evento Una carta dirigida Al Banco Mundial Pero queremos Que sea escuchada Por el SICA Y por todas las delegaciones De los países Que están aquí Estas tres cartas Son suscritas Por la coalición Ambientalista Grupo Cocibolca La articulación De movimientos sociales Y sociedad civil La alianza De pueblos indígenas Y acrodescendientes Y la unidad nacional Azul y blanco Nos resulta Absolutamente Inaceptable E inconcebible Que luego Que la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Estableciera Que el régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Cometieron crímenes De lesa humanidad En contra del pueblo De Nicaragua Que el fondo De carbono Del Banco Mundial Recientemente Haya preaprobado Un financiamiento Por 60 millones De dólares Para este régimen Queremos decirles Que las más de 300 personas Que han sido asesinadas Las más de 2.000 personas Que han sido heridas Las más de 800 personas Que han sufrido Prisión arbitraria Las más de 100.000 Nicaragüenses Que están solicitando Refugio en Costa Rica No aceptamos Que se apruebe Este financiamiento Porque ¿Quién va a creer Que un régimen asesino Va a usar esos recursos Para las reservas Y el sostenimiento ambiental? Lo que va a usar Es ese dinero Para oxigenar El terrorismo De Estado Que ha impuesto En contra De nuestra población Y tenemos el deber Y la responsabilidad De traer ese mensaje En nombre De toda la ciudadanía De todas las víctimas Y estamos solicitando Formalmente La suspensión De ese financiamiento Por las razones Que hemos expuesto Y que han sido Reconocidas No solo por la CIDH Por la OEA Por Naciones Unidas Por la Secretaría General De Naciones Unidas Por el Consejo De Derechos Humanos Y por la Alta Comisionada De Naciones Unidas Darío Noticias Y este grupo De nicaragüenses Representados En distintas organizaciones Entre ellas La Unidad Nacional Azul y Blanco Y la Articulación De Movimientos Sociales Entregaron una carta A los representantes Del Comité Del Fondo del Carbono Del Banco Mundial Para solicitar Que suspendan Un préstamo A Nicaragua De alrededor De 60 millones De dólares La carta Está a continuación En pantalla Y señala Que a inicios Del pasado mes De julio El Fondo del Carbono Del Banco Mundial Aprobó De forma preliminar Una propuesta De proyecto Presentada Por el Gobierno De Nicaragua Para la conservación De bosques Y la reducción De emisión De carbono A los miembros De la Unidad Nacional Azul y Blanco De Nicaragua Nos pareció Inaudito Que una agencia Del grupo Del Banco Mundial Haya dado paso A esta propuesta En momentos En que el Gobierno Que la proponía Había demolido La institucionalidad Democrática Y cometido Graves violaciones A los derechos humanos En su propio país Habida cuenta De que son ambas Condiciones Ininstitucionalidad Democrática Y respeto A los derechos humanos Requisito Fundamental Para la implementación De los proyectos Que auspicia El Banco La carta Señala Que tenemos Que dicha propuesta Sea finalmente Aprobada En los últimos Tememos Perdón Corrijo Que la carta Sea O la propuesta Sea aprobada En los últimos Meses de este año Como unidad De más de 80 Organizaciones Cívicas Que luchan Por construir Una Nicaragua Con justicia Y democracia Que se reflejará En sus instituciones Y en el absoluto Respeto A los derechos humanos Solicitamos Que la aprobación De dicho proyecto Sea temporalmente Suspendida Mientras Se resuelve La crisis Política Y humanitaria En Nicaragua Esa es parte Del resumen De esta carta De la unidad Nacional azul y blanco Hacia el comité Del foro del carbono De el banco mundial Por otra parte Vamos a presentar A continuación Un mensaje Que envió El prisionero político Pedro Gutiérrez Quien tiene Al menos 15 meses De estar en el sistema Penitenciario La modelo Desde el interior De una celda Envió este mensaje Y hace referencia A la lucha Que deben continuar Los nicaragüenses Desde afuera Asimismo Reconoció El valor del éster alemán De haber regresado A Nicaragua Y exige justicia Por el asesinato En la modelo De Eddie Montes Se parece Veamos Darío Noticias Hoy a 15 meses Ya de mi secuestro Tengo y permanezco Todavía en esta celda De la modera Esperanzado y confiado En Dios De que pronto Mi libertad Se haya habido Mecho Quiero hoy Un vuelto Un besito 8 de octubre Quiero Felicitar a mi hermano Lester Alemán Por su valentía Por su coraje Y felicitarlo Porque esa decisión Que ha tomado De regresar a nuestro país Y mantener la lucha Y seguir la lucha Y que todos empezamos Es lo que nos va a dar Fuerza Unidad Los invito A que nos mantengamos Siempre firmes Unidos Fuerza y fe Hermanos nicaragüenses No caigamos No caigamos en la desesperación Pronta La libertad es pronta Para Nicaragua Así hermanos Que desde la instancia Les mando un abrazo Un fuerte abrazo Quebracotía Como lo dice Nuestro hermano Julio Porteño Un abrazo Un abrazo Para todos Viva Nicaragua Libre Ni un paso atrás Y justicia Para nuestro hermano Siempre Edi Montes Presín Y ya todos Saben de que fue Asesinado aquí En esta prisión De la modelo Ya va a cumplir Hace seis meses Y todavía no se le hace Justicia A nuestro hermano Edi Montes Viva Nicaragua Libre Ni un paso atrás Darío Noticias El mecanismo Es especial De seguimiento Para Nicaragua Que conformó La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para observar Lo que ocurre En Nicaragua De forma mensual Emite un boletín Actualizando Los datos De la represión En sus pantallas Verán a continuación El último boletín Que emitió La CIDH Hasta el 5 de octubre De este año En el que resaltan Algunas estadísticas Entre ellas El número de asesinados A partir del 18 de abril De igual manera El número de nicaragüenses Exiliados Los nicaragüenses Que fueron despedidos Por parte del Estado Iniciamos con 328 personas Asesinadas Entre ellas 24 niñas Niños y adolescentes Asimismo 21 policías Y 13 personas Se continúan Desaparecidas De igual manera Hay más de 130 personas Que permanecen Privadas De la libertad Señala también Esta estadística Que existen Más de 400 profesionales De la salud Que fueron despedidos Y 144 Estudiantes Universitarios Fueron expulsados Como represalias Hay más de 90 periodistas Y trabajadores De medios Independientes Que se encuentran Exiliados Y por último Esta cifra Arroja que hay Más de 88 mil Nicaragüenses Que han huido A países Vecinos Principalmente A Costa Rica Esta información Sobre el último Boletín Actualizado De la CIDH Ahora veremos Las declaraciones Que ofreció El diputado Sandinista Guálmaro Gutiérrez En la asamblea Nacional Justificando El porqué El estado De Nicaragua Está endeudado Asimismo Acusó Al diario La prensa De ser mentiroso E inventar Noticias Y mentiras Aquí Sus declaraciones Darío Noticias Vea Yo estuve Casualmente Leyendo En un periódico Que está especializado En decir mentiras Y entre estar difamando Y retorciendo La verdad Cuando habla En relación Al incremento Del endeudamiento Público Pero por otro lado No dicen Para que El estado De la república De Nicaragua Sea endeudado En todos estos años En efecto El endeudamiento Público Ha venido creciendo Pero ha venido Creciendo De manera Sostenible De suerte tal Que con organismos Financieros Bilaterales Y multilaterales Imagínese Que usted llegue A un banco Y que pida Un crédito Y ese banco Sepa Que usted no tiene Capacidad de repago A usted Un banco Le va a dar Un dólar De préstamo Igual pasa Con el estado De la república De Nicaragua El problema Fundamental No es El patrón De comportamiento Del endeudamiento Per se Como número Sino que Si sos capaz De pagarlo Punto número uno Y Nicaragua Tiene una deuda Sostenible Nosotros tenemos Un endeudamiento Público Sostenible Tenemos una ley De deuda Pública Y una política No hay de endeudamiento Que nos pone Techo No podemos Pasar de ahí Y eso garantiza Que las finanzas Públicas Están sanas Y sólidas Punto número uno Y punto número dos El endeudamiento Con los organismos Bilaterales Y con los organismos Multilaterales Han servido ¿Para qué? Para tener Más y mejores hospitales Más y mejores Centros de salud Más y mejores Carreteras Más y mejor Acceso al agua potable Y al alcantarillado Sanitario Mejor acceso A la energía Eléctrica A casi al 97% De la población Nicaragüense Darío Noticias Por último El doctor José Palé Arana Miembro de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Anunció que se Trabaja en un Proyecto Para conformar Una gran coalición Azul y Blanco Que integraría Los distintos Movimientos De oposición Al régimen Ortega Muri Darío Noticias Si te puedo Confirmar Que se está Trabajando Muy intensamente En la Conformación De esa Gran coalición Que una A todos Los nicaragüenses En nuestro Propósito De restaurar La democracia La libertad De devolver Sus derechos A la población De Nicaragua Y que unidad Y organización Han sido Dos objetivos Fundamentales Para incrementar La efectividad De la lucha Que hay una Gran aceptación Internacional Que en las reuniones Que se dieron En una semana En delegación Conjunta De la unidad Y de la alianza En Washington La reacción Fue muy Positiva En el sentido De Confirma Que el pueblo De Nicaragüense Continúa Luchando Dispuesto A librar Esta batalla A pesar De las dificultades Y a pesar De la gran Represión En primer Objetivo De esta Gran coalición Es Exigir Las condiciones Para que tengamos Unas verdaderas Elecciones Que realmente Se respete El derecho De los Nicaragüenses De decidir El gobierno Y que esas elecciones Sirvan para ponerle fin A esta crisis No se trata De ir a participar Por participar A involucrarse En una nueva Farsa Sino A demandar Que se nos Ritual Ese derecho De elegir Y que Se pueda Participar En condiciones Que Permita La movilización El ejercicio De la libertad Darío Noticias A las 6 de la tarde Estaremos dando inicio A nuestra edición Estelar Noticias Live Uno último Lo más reciente En informaciones De este día Hasta aquí Las informaciones De este bloque Gracias por habernos Acompañado Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más Eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias